Se enfrentaron ahí tanto Chávez como José María Figueres para en la segunda, en el balotaje, en la segunda vuelta electoral en esta hermana nación centroamericana. Todos los pronósticos tenían como base que José María Figueres ganaba la segunda vuelta electoral y de hecho fue el que quedó en primer lugar en la primera vuelta celebrada ya semanas atrás. Y en segundo lugar, sorpresivamente aparece este outsider de la política costarricense, Rodrigo Chávez, que es una figura, un tecnócrata de organismos internacionales, específicamente trabajó por varios años en el Banco Mundial y que había ostentado inclusive la condición de haber sido ministro de Economía del actual gobierno de Costa Rica y que renunció hace dos años por diferencias con el actual mandatario. Resulta que este señor tiene un prontuario bastante agresivo en términos de escándalos y forma de ser en sus actuaciones particulares e interpersonales, incluyendo, por ejemplo, seis denuncias de acoso sexual cuando trabajó en el Banco Mundial en Washington, D.C. ¿Qué pasa aquí? Bueno, cuando usted ve y analiza Costa Rica, uno de los países más avanzados en términos de desarrollo humano de toda la región de América Latina es Costa Rica. Es un país que más del 99,6% de su población está debidamente alfabetizada. Es uno de los países más sostenibles, el único país que ha logrado revertir la deforestación y la pérdida de suelo boscoso en toda la región, incluyendo todo el continente americano, desde el norte hasta el sur. Y realmente Costa Rica es un país emblemático, autosostenible, de energía renovable para los que consumen la nación, un país orientado hacia los pacifistas, hacia la neutralidad. En fin, un país realmente ejemplar para todos nosotros y que, obviamente, con una población tan educada, el nacionar de los políticos es muy medido y ponderado en el electorado. Pero, ¿qué resulta? Bueno, resulta que días antes de las elecciones, Fieres, que tenía todo, insisto, ganado, todas las proyecciones indicaban que él ganaba esta segunda vuelta electoral, acontece un hecho que, curiosamente, desde la prensa de la República Dominicana, aquí nadie ha dicho absolutamente nada. Y me refiero al caso de que el candidato, José María Figueres, hijo, viene, hace un viaje no declarado a la República Dominicana, violando la ley electoral de Costa Rica. Ese viaje no declarado, que lo trae un vuelo privado hacia República Dominicana, es coordinado nada más y nada menos que por el propio asesor de campaña de este, Mauricio de Bengochea, que también es el asesor del presidente Luis Abinader. Pero resulta que en este viaje que ponen a Andrés Vanderhorst a ser el empresario, a que figure como el empresario que financió ese viaje, resulta que le arman una agenda ahí, en Punta Cana, visita al presidente Luis Abinader al palacio, yo no vi ninguna referencia de eso en la prensa dominicana, visita, se reúne con el ministro de Industria y Comercio, se reúne y le sirve de dedicar a Andrés Vanderhorst, los reúnen con los Rainieri, o sea, le agotaron una agenda de 24 horas ahí, días antes de las elecciones. Cuando usted asesora a un candidato político, los días previos a las elecciones está puesto en la agenda hasta la hora de dormir. Usted va a dormir hoy de tal hora a tal hora. Todo está cronometrado, todo está debidamente organizado, todo tiene una razón en función a los objetivos que se persiguen de cara a ese desafío tan emblemático y marcado como un proceso electoral y más en balotaje, más en segunda vuelta, que no hay otra capacidad ya de reacción. Bueno, pues esto se convirtió en un efecto boomerang para el presidente Figueres, el ex presidente Figueres, en donde toda la prensa le cayó encima, toda la prensa se le fue encima, toda la opinión pública le cayó encima al presidente Figueres para que explicara por qué no explicó ni publicó ese viaje inédito, subversivo, que hizo a la República Dominicana y que el objetivo principal era reunirlo con el presidente Luis Abinader. Tú te quedas bueno. ¿Por qué un presidente, un campolítico, en los días previos a las elecciones, sale del país? ¿A qué razón lo motivó a salir del país? Porque lo que se estila es que cuando pasa el proceso de las elecciones y usted gana las elecciones, usted hace una gira hacia varios países para invitar a esos países a que estén presentes en su asunción del poder y sobre todo para iniciar elementos de cooperación técnica y especializada entre gobiernos. pero resulta que cuando usted lo saca en los días previos a las elecciones hay otro propósito. Yo sé cuál es el propósito, pero yo no lo voy a decir aquí. Pero hay otro propósito que fue la razón que llevó a que el asesor en común entre Abinader y Figueres lo trajeran aquí al país. Y sobre todo que a este señor lo traen aquí al país sin declararlo en la acorde a la ley electoral de Costa Rica. Ahora mismo el señor Figueres está emplazado por el Tribunal Superior Electoral de Costa Rica a hacer una declaración de por qué él vino a la República Dominicana, quién financió ese vuelo, con quiénes se reunió, cómo se financió eso, porque no lo declararon los gastos de su campaña. Y es una pena y es bochornoso que una figura que ya ha sido presidente, que es hijo de un expresidente también, emblemático revolucionario de Costa Rica, Pepe Figueres, que termine su carrera política de esta manera por una capciosidad de su asesor de campaña. Pero resulta esto que esa misma pérdida de olfato es la misma lógica con la cual se está asesorando al actual mandatario nuestro, el licenciado Luis Sabinader. Porque cuando usted ve el accionar político de esta administración con los temas que está impulsando versus la realidad que lleva la nación, es penoso que el presidente Luis Sabinader, que ha sido depositario de tanta confianza y esperanza, sobre todo en ese voto castigo a la cleptocracia impulsada desde el PLD, por el danilismo y todo lo que eso ha representado para este país, es penoso que ese aspiracional colectivo no esté debidamente orientado hacia lo que se supone que el presidente Sabinader tiene que estar haciendo en favor de todos y cada uno de nosotros, no de los sectores que le representan a él desde su origen como capitalista. Es muy lamentable, pero ya el anuncio habrá que hacerlo, habrá que ponerlo en la cantera y sacar una nueva convocatoria de un clamor nacional de que el presidente no tiene quien le asesore. rumbo de la mañana Estás escuchando el rumbo de la mañana el rumbo de país con el equipo más completo y preparado de la radio dominio